La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, dijo estar interesada en la permanencia de la fórmula 1 en la capital, por lo que su administración buscará recursos externos como los patrocinios a fin de cubrirlos 400 millones de pesos que requeriría el gobierno local para su realización. A la ciudad le interesa que este tipo de espectáculos y actividades deportivas se mantengan en la Ciudad de México, el problema es que es muy costoso mantenerlo. Aseguró en conferencia de prensa, a un día de que de que concluya el plazo para firmar la realización del evento por cinco años a partir del 2020, presentan cartel oficial del Gran Premio de México señaló que antes la federación pagaba la mayor parte de la fórmula 1. Sin embargo, hoy hay otros objetivos por lo que evalúan si es factible su organización, toda vez que aunque representa beneficios, sobre todo en materia turística, se trata del dinero de los ciudadanos. La funcionaria capitalina mencionó que es un espectáculo muy caro al que asisten personas de un nivel económico especial por lo que también se analiza, junto con la empresa organizadora, el tema de los boletos. Explicó que el presupuesto es tan alto que en comparación con la renovación del parque Cuitlahuac, que requerirá para este año 150 millones de pesos, representa casi dos veces el costo del proyecto. Chau, chau.